Saludos a todos, y lo prometido es deuda. Vamos a desbloquear un recuerdo con las famosas Super Trumps. ¿Qué vemos ahora en pantalla? Para muchos de nosotros a finales de los 80, y comienzos de los 90, hacían parte de nuestros juegos de mesa más conocidos, junto al juego de Tío Rico, así que vamos a empezar. Acompáñanos. En pantalla vemos esta que viene siendo la segunda edición, vamos a ver en total 6 ediciones de las 9 que salieron, y que llegaron en una caja desde Bogotá. Video que está en nuestro canal. Veamos su origen. La empresa alemana Altenburg Strasunder lanzó su propia marca de Super Trumps conocida como Ace Trumps, en 1976 y 1977. El Dubrek Top Trumps, juego de cartas muy popular entre adultos, y niños en el Reino Unido en las décadas de 1970 y 1980, especialmente entre los niños, para quienes era un pasatiempo popular. Los temas tendieron a reflejar esto e incluían igual equipos militares, modos de transporte y autos de carreras. Los paquetes solían tener un precio para que los niños pudieran recolectar paquetes nuevos ahorrando dinero de bolsillo durante algunas semanas. El Top Trumps original se lanzó en 1978, con 11 paquetes diferentes vendidos a 50 peniques cada uno, publicados por una empresa llamada Dubrek. Dubrek también fue conocido por el estilofone. Y después Waddington se hizo cargo de Dubrek en 1982, y continuaron fabricando cartas hasta principios de la década de 1990. Los paquetes de este periodo ahora son muy coleccionables. Cada paquete de Ace Trumps se basa en un tema, como automóviles, aviones, en unas ediciones hasta animales o barcos. A diferencia de los Top Trumps modernos, Ace Trumps no lanzó ningún paquete que requiriera una licencia, como programas de televisión y cine. Sin embargo, una excepción es un paquete de Muppet Show Quartet. En Colombia los derechos de autor fueron adquiridos por la empresa de juegos de mesa Ronda a mediados de los 80's, en el vídeo podemos ver desde su segunda edición, tenemos conocimiento de 8 ediciones y una número 9 que se hizo con Hot Wheels. En Mercado Libre se pueden encontrar los de esta última edición. Ronda, una de las pocas empresas de esa época que aún está vigente. Las Super Trumps de Colombia salían en grupos de 10 paquetes con muy bonitas imágenes. Cada paquete originalmente contenía 32 cartas, divididas en 8 grupos de 4 cartas, a diferencia de un paquete de la edición original que era de 52 cartas, la cantidad de grupos cambió de una compañía a otra. Una versión del juego fue publicada por la compañía austriaca de juegos de cartas Piatnik durante 1960, y luego lanzada por Dubrec, Ace, Waddingtons y otras compañías. ¿Recuerdas cómo se juega? Cada tarjeta en el paquete muestra una lista de datos numéricos sobre el artículo. Por ejemplo, en un paquete basado en automóviles, cada tarjeta muestra un modelo diferente de automóvil, y las estadísticas y los datos pueden incluir el tamaño del motor, el peso, la longitud y la velocidad máxima. Todas las cartas se reparten entre los jugadores. Debe haber al menos dos jugadores, y al menos una carta para cada jugador. El jugador inicial, normalmente el jugador que reparte a la izquierda, el crupier, selecciona una categoría de su carta superior y lee su valor. Cada otro jugador lee el valor de la misma categoría de sus cartas. El mejor valor, generalmente el más grande, gana el que tenga el valor más alto, y el ganador toma las cartas de los demás, y las coloca en la parte inferior de su montón. Luego, ese jugador mira su nueva carta superior, y elige la categoría para la siguiente ronda. Ace presentó el Super Trump, una carta que supera a todas las demás cartas excepto a las cartas A, independientemente de sus datos. En caso de empate, las cartas se colocan en el centro, y se elige una nueva categoría de la siguiente carta por la misma persona que en la ronda anterior. El ganador de esa ronda obtiene todas las cartas del centro, así como la carta superior, de cada jugador. El juego termina cuando un jugador ha ganado toda la carta de los otros jugadores. O también su segunda opción armando cuartetos, guiándose con la letra y el número en la esquina de la parte superior. De datos curiosos. En 1976 se hizo un concurso para ganar un vuelo en Concorde, el 31 de enero de 1977, o una oferta para recibir un cartel a color de 60 por 80 centímetros del Concorde y 4 tarjetas de crédito, 10 puntos cada una, una por paquete. En 1976, también se hizo una competencia para ver el Gran Premio de Italia de 1977 en vivo en Monza, 1 de agosto de 1977, al responder 5 preguntas de opción múltiple, y luego hacer parte de un equipo para diseñar un auto de carreras de Fórmula 1 de la era espacial en una hoja de papel de no más de 25 por 20 centímetros, y una oferta para recibir uno de los tres carteles de 80 por 60 centímetros, grandes coches de Fórmula 1, grandes pilotos de Fórmula 1, grandes carreras de Fórmula 1, o a cambio de 4 tarjetas de crédito, 10 puntos cada una, una por paquete. En 1978, también una oferta para recibir uno de 8 carteles de 60 por 80 centímetros, Concorde, grandes autos de Fórmula 1, grandes pilotos de Fórmula 1, grandes carreras de Fórmula 1, tanques famosos, barcos de guerra famosos de la Segunda Guerra Mundial, aviones famosos de la Segunda Guerra Mundial y famosos locomotoras de vapor británicas. Eran muy buenos premios. Esta es la historia con detalles de su origen antes de llegar a Colombia, que es muy recordada y también muy buscados, estas cajas pertenecían a un único dueño quien nos comentaba que los compró en dos almacenes que los bogotanos conocen muy bien. Uno aún vigente como lo es Sao, y otro ya desaparecido como lo fueron almacenes Tía. De las ediciones que vemos en pantalla cuál era tu favorito o cuál era el que tenías. Recientemente vimos que en Colombia el tradicional juego de cartas Super Triumph se ha decidido incursionar en arenas movedizas. Ya esto hace un tiempo y se llamó Super Triumph edición de corrupción que reúne 52 perfiles de políticos y polémicos empresarios referentes nacionales en el oficio de esquilar al erario público. ¿Lo viste? Bastante polémico, pero muy directo ya que mostraba sus índices de corrupción. Y así mostrar un problema tan grande que ocurre en toda Latinoamérica. Continuamos. Las cartas Super Triumphs nos trae tantos recuerdos, que durante mucho tiempo, y con la llegada de tecnología, internet y la era digital, todo un nuevo mundo para los niños de esa época, esto nos llevó a olvidar esta hermosa etapa de nuestra vida, en la cual nos reuníamos con primos, y hermanos a jugar por horas este juego, que quien sacaba la super carta, y podía dejarla al final como su última carta y con solo esta. Podía recuperar todo su juego y salir victorioso. ¿Y lo viste, o lo hiciste? Toda una hazaña. Las cartas Super Triumphs entraron a muchos hogares y lograron hacer parte importante de nuestros juegos diarios. Incluso en el colegio, quien llegaba con un mazo de estos, se volvía popular y fue nuestro inicio incluso en las apuestas. También en hablar con nuevos amigos, una época muy inocente y sana. Es por eso que cuando vi esta oportunidad, no lo pensé mucho, y recuerdo con agrado cada momento en familia con estas cartas. Gracias. A quienes me acompañaron hasta este momento, disfrute mucho, haciendo este contenido, y que ahora hace parte de nuestra colección en Comic Busters. Saludos a todos. Gracias por su like, déjanos tu comentario y no olvides seguirnos. Nos vemos pronto. ¡Gracias!